Noticentro 1 CMI Histórica condena por Reficar Contraloría haya culpables a 12 ex directivos Ex presidentes de Reficar y de Ecopetrol Y ex miembros de junta directiva deberán pagar 2.9 billones de pesos En la justicia, récord de audiencias durante la pandemia Se han realizado 229.483 en todo el país Fiscal General anuncia depuración de la entidad ante casos de corrupción Dos capturas más en el CTI La pandemia ya deja 87.000 muertes en el país, revela el DANE Crisis de las unidades de cuidados intensivos, UCI, en 10 departamentos Ocupación llega ya al 81% revela, ministro de salud Vuelve vacunación en Bogotá Mañana llega un millón de Sinovac para segundas dosis Siguen masacres en el país Otras dos matanzas hoy en Antioquia Gobernador cuestiona a la policía Violencia contra indígenas es responsabilidad de disidencias de EXFARC Dice senador Feliciano Valencia Asesinan a otro desmovilizado Esta vez en el Tolima Alcaldesa ofrece radio y televisión a centrales obreras En vez de marcha el miércoles Asonada de venezolanos en Engativá Origina un muerto y dos heridos El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín Será un parque Pandemia Colombia es el cuarto país con más muertes diarias en el mundo Organización Mundial de la Salud Dice que 228 millones de personas están en peligro Biden con 52% de aprobación en sus primeros 100 días Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches La Contraloría General impuso una histórica condena Por los millonarios sobre costos detectados en la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar Un expresidente de Ecopetrol Cinco exfuncionarios de Reficar Incluidos dos expresidentes de la compañía Siete miembros de la junta directiva Y cuatro contratistas tendrán que responder Por un detrimento de 2,9 billones de pesos El escándalo por lo que la Contraloría General considera como el mayor daño Al patrimonio público de Colombia Estalló en 2016 Cuando se conocieron las pérdidas generadas En la construcción de la refinería de Cartagena Reficar Hoy, después de cinco años de investigación El ente de control llamó a responder fiscalmente A 12 ex directivos de Reficar Por el posible daño patrimonial que se produjo Con acciones u omisiones de la junta directiva Y de su administración La unidad de investigaciones especiales contra la corrupción De la Contraloría determinó que En la modernización de la refinería de Cartagena Se presentaron mayores inversiones Que no le agregaron valor al proyecto En cuantía de 997 millones de dólares Que equivalen aproximadamente A 2,9 billones de pesos El fallo por los 2,9 billones de pesos Fue proferido contra el expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez Y los expresidentes de Reficar Reyes Reynoso Llanes Y Orlando José Cabrales Martínez También aparecen los entonces vicepresidentes de Reficar Carlos Eduardo Bustillo Andrés Virgilio Riera Y Magdanán Simano Salva De la ex junta directiva Como posibles responsables fiscales Figuran Pedro Alfonso Rosales Diana Constanza Calixto Henry Medina González Hernando José Gómez Natalia Gutiérrez Y Uriel Salazar Duque Además de ellos Fueron llamados a responder los contratistas Chicago Bridge & Iron Company CBI Colombiana en liquidación Foster Weller USA Corporation Y Proces Consultants En su decisión La Contraloría asegura Que el billonario daño patrimonial Se produjo A raíz de las acciones U omisiones antieconómicas Ineficientes e inoportunas De la Junta De la Administración Y de los contratistas de Reficar Se dieron gastos Que no tuvieron relación Con el proceso de modernización De la refinería Se comprobó Una baja productividad De la mano de obra directa Mayores gastos En contratación de personal Y demoras En las actividades propias Del proyecto En el mismo fallo La Contraloría General Declaró como terceros Civilmente responsables A las compañías Aseguradora de Fianza Confianza Seguros Chub de Colombia Y AXA Colpatria Seguros El billonario fallo Puede ser apelado Ante la misma Contraloría General De la República De quedar en firme En segunda instancia El expediente Debe ser enviado Al Consejo de Estado Donde procede Un control automático E integral de legalidad La justicia colombiana Reporta un récord De audiencias En medio de la pandemia 229 mil Se han celebrado Lo que representa Un aumento Del 900% En este tipo De diligencias Durante la pandemia La justicia Ha tenido que cambiar Radicalmente Y los jueces Trasladaron Sus juzgados A sus casas Para evitar Las aglomeraciones En las salas De audiencias Y en sus despachos Según datos Del Consejo Superior De la Judicatura La pandemia Llevó a la justicia A realizar 229 mil 483 audiencias Virtuales Según el reporte Más reciente Esta cifra Representa Que hubo un incremento Significativo De las audiencias Virtuales Dado que antes De la pandemia Anualmente Se realizaban 22 mil Diligencias Vía internet Y el año pasado Esa cifra Aumentó En un 900% Para los sindicatos La rama judicial Debe aportar Más recursos En la digitalización Del sistema La justicia Requiere mayor Presupuesto Para la digitalización De la justicia Y para que tenga Una mejor dinámica En tiempos de pandemia En tiempos de virtualidad Para los abogados La justicia Debe seguir funcionando Vía virtual ¿Por qué siguen Anhelando el papel La fila La demora El aplazamiento Queremos que la justicia Virtual Se prorrogue Queremos una justicia Virtual segura Y eficiente Aunque en algunas sedes La recepción de documentos Se mantiene De forma presencial La mayoría De demandas Tutelas Y denuncias Ahora se reciben De forma virtual Y hasta en las cárceles Ahora se usa La videollamada El fiscal general Francisco Barbosa Anunció una depuración En la entidad Para identificar Y capturar A funcionarios Implicados En actos De corrupción interna Un nuevo hecho De corrupción interna Fue descubierto En la fiscalía Y llevó a la detención De dos funcionarios Del CTI En Caldas Quienes presentaban Informes Y declaraciones falsas Que hacían caer En error A los fiscales Pero este no es El único caso Y la depuración En la entidad Ya se extiende A varias regiones Del país Pues la entidad Ha detectado Casos de corrupción En Santander Nariño Cali Y Bogotá Hay un grupo De funcionarios Que está detrás De estas actividades Y vamos por ellos No vamos a permitir Que esto Vaya a convertirse En práctica De algunos delincuentes Que se parapetan En las entidades públicas Incluso el fiscal general Ordenó hacer Una reestructuración En el CTI Para garantizar Un mayor control De los investigadores El director del DANE Juan Daniel Oviedo Reportó que en Colombia Los decesos por COVID De casos confirmados Y sospechosos Ya superan Los 87 mil Según el DANE Con base En los registros De los certificados De defunción En Colombia Han muerto Por COVID Confirmados 70 mil 848 personas Casos sospechosos De decesos Se han registrado 16 mil 444 Para un total De fallecimientos De 87 mil 312 Hasta el 11 de abril En el estrato 2 Se presentó El mayor porcentaje De decesos Con 35,7% Seguido por el estrato 1 Con 26,4% Y el estrato 3 Con 25,2% Según el DANE Los estratos 4, 5 y 6 Se han registrado El 9,4% De los decesos Si estamos viendo Unos procesos De sobremortalidad De personas Que residen En viviendas De estrato 3 O de estrato 2 Que vamos a confirmar Más adelante Con las tasas Específicas De mortalidad Por departamentos La mayor tasa De mortalidad La registra Amazonas Con 291 Decesos Por cada 100 mil Habitantes Atlántico Con 230 Y Bogotá Con 208 Y es crítica La situación En varias ciudades Por el crecimiento De los casos De COVID Cali Anunció Un confinamiento General En Medellín Escasea el oxígeno Y en otras ciudades Se agotan Las camas En UCI En Cali Según las autoridades De salud Se presentan Cerca de 24 Muertes diarias Por problemas Asociados Al COVID-19 Y la ocupación En las 875 Camas UCI Está en el 95.2% Es decir Hay 42 libres Mientras que De 1158 En el Valle del Cauca Solo quedan 67 disponibles Antioquia Supera según las autoridades Las 100 muertes diarias En promedio Por COVID-19 La cifra de ocupación En UCI Es del 97% Con 1.430 pacientes En los hospitales Ya escasea el oxígeno Debido a la alta demanda En Medellín Hoy hay 35.280 dosis De vacunas Contra el COVID Para segundas dosis Y mayores de 65 años También Para ambas dosis Para el personal De la salud En medio de la alerta roja Con dos disposiciones Una para Santander Y otra para Bucaramanga Y su área metropolitana Comenzarán las restricciones Hasta el 3 de mayo Ante el aumento De contagios En Santander La ocupación UCI Está en un 86% En Bucaramanga Y su área metropolitana Supera el 92% Al problema De la alta ocupación Se suma La escasez De insumos Como es el caso De la clínica La Misericordia En donde están Ocupadas Las 120 camas UCI Y hay dificultades Para el abastecimiento De oxígeno Pues el proveedor Solo se compromete A entregar El 50% De lo que le viene Suministrando En las últimas horas Falleció una mujer De 62 años De edad Por coronavirus En el hospital Ismael Roldán Valencia Mientras esperaba Que el CRUE Le asignara Una cama De cuidados Intensivos La ocupación De las camas UCI En el Chocó Colapsó Y hay más de Cuatro pacientes En fila Para ser remitidos A una unidad De cuidados Intensivos El cuerpo médico Pide el cierre Total de la ciudad Por la grave situación El ministro de salud Fernando Ruiz Se reveló Que el promedio Nacional De ocupación De las camas De unidades De cuidado Intensivo Llegó al 81% Y pidió A los colombianos Apoyar Las medidas Para evitar La propagación Del coronavirus La ocupación De las camas UCI Está en el país En el 81% En promedio Con casos Como Villavicencio 96% Manizales 90.3% Bogotá 90% Tunja 77% Montería 71.3% Armenia 60.9% Lo que lleva El ministro A pedir Que se eviten Las aglomeraciones Estamos en una situación En la que el país No tiene La capacidad De resistir Un incremento Inusitado De casos Que puede estar Relacionado Con eventos Como el 28 de abril En la cual Se van a dar Se pueden dar Aglomeraciones El ministro Fernando Ruiz También anunció Que el comité De la pandemia Estudiará La autorización Para que sean vacunadas Las mujeres gestantes Y por su parte La asociación De hospitales Y clínicas De Colombia Advirtió Que se encuentran En máxima alerta Por el aumento De contagios Con COVID-19 Ya hay más De 10.000 personas En cuidados intensivos En las clínicas Y hospitales Del país Crece la preocupación Por el aumento Exponencial En la demanda De servicios Especialmente De cuidados intensivos Estamos llegando Ya a un punto De máxima alerta En todo el país Estamos superando Ya el 80% De la capacidad Instalada De esas UCI Es totalmente lógico Pensar Que sigan dos semanas Todavía muy duras Por eso creo que Me preguntabas El mensaje Si ha habido un momento Para cuidarse Como nunca La gente Tiene que entender Que protegerse a sí misma Y proteger a los demás Es fundamental Según las cuentas De la Asociación De hospitales Y clínicas Ya son más De 10.000 Las personas Que están Recibiendo Atención En cuidados intensivos Por distintas causas Principalmente Por el COVID-19 Las muertes diarias En Colombia Causadas por el COVID-19 Siguen por encima De las 400 Los contagios Reportan Un ligero descenso Los contagios Presentaron Un leve descenso Según el último reporte Del Ministerio de Salud En Colombia Se confirmaron En 24 horas 12.839 casos El total de contagios A la fecha En el país Es de 2.787.303 Los casos activos También bajaron A 103.686 Los fallecidos Reportados Este lunes Fueron 448 Por COVID-19 Ya han muerto 71.799 colombianos Este ha sido El comportamiento Del virus En los últimos Cuatro días El 23 de abril Con 19.925 contagios Y 420 muertes El 24 de abril Con 16.730 contagios Y 440 muertes El 25 de abril Con 17.190 contagios Y 465 muertes Hoy con 12.839 contagios Y 448 muertos Y en Bogotá Se reanudó La vacunación Para adultos mayores A los puntos De vacunación Masiva Habilitados Llegaron ya Las vacunas De AstraZeneca Y se espera Que mañana Lleguen al país Un millón De dosis De Sinovac Después de días De cierre Este lunes Volvieron a abrir Las puertas Los puntos De vacunación Masiva En Bogotá Al Coliseo Del Tunal Llegaron mayores De 70 años Que no habían Recibido La primera dosis Les pido El favor Les suplico Vengasen A vacunar Es muy importante Esa vacuna Para nuestra salud La inmunización Se reanudó Tras la llegada De 155 mil dosis De AstraZeneca Va a ser Para personas Mayores De 65 a 69 Y terminar Los mayores De 70 Las personas Entre 65 y 69 años Se están vacunando Únicamente Por agendamiento Se espera Que la vacuna China De Sinovac Lleguen mañana Para reagendar Las segundas dosis Que están pendientes Para enfrentar La escasez De oxígeno El ministro De comercio José Manuel Restrepo Decretó Un arancel Cero Para las importaciones De este elemento Esencial Para atender Pacientes COVID En estado crítico Con el fin De cubrir La escasez De oxígeno Que se está presentando En los centros Asistenciales Por el aumento Acelerado En el número De contagios Por el coronavirus El gobierno Nacional Autorizó Un arancel De cero Para las importaciones De oxígeno Al país Con ello Se busca Cubrir La demanda Nacional Ante la difícil Situación Por el tercer Pico De la pandemia La reducción Del arancel Del 5% Al 0% Para oxígeno Y concentradores De oxígeno Asimismo El funcionario Señaló Que se autorizó Un comité Facilitador Para agilizar La entrada Al país De estos equipos Que en su mayoría Provinen de Estados Unidos Simultáneamente A esto El ministerio Ha decidido Hacer un proceso De facilitación De comercio Para estas importaciones A nuestro país En el primer Bimestre del año Se importaron 20.3 toneladas De oxígeno Hubo dos Nuevas masacres En las últimas 24 horas En Colombia Ambas En municipios De Antioquia Departamento Que ya cuenta Siete masacres En el año La primera masacre Se presentó En el municipio De Andias Antioquia Hombres armados Llegaron hasta La vereda La Piedra Y sin mediar palabra Dispararon Indiscriminadamente El saldo Cinco personas Asesinadas Y tres más heridas Y tres más heridas Las autoridades Hicieron un llamado Al gobierno nacional Que sea la oportunidad Para hacerle un llamado Al gobierno nacional Para que dé la mirada Hacia este territorio Que tiene un fenómeno De violencia estructural Más tarde En el municipio De Sonzón Tres personas más Fueron asesinadas Por hombres armados Entre ellos Una menor De 13 años Estas tres personas Asesinadas Lamentablemente En el barrio La Calzada En el municipio De Sonzón Esta es la séptima Masacre En Antioquia En lo que va Corrido del año Según el exgobernador De Antioquia Se requiere una intervención Integral En el departamento Tiene que avanzar Durante años En programas De intervenciones integrales Con las intervenciones Sociales Con la mirada Jóvenes En condición De vulnerabilidad En lo que va De 2021 Se han registrado 32 masacres Que dejan 116 muertos En todo el país Y las autoridades Ofrecieron una recompensa De 100 millones De pesos Por información Que permita Dar con el paradero De los autores De las dos masacres Autoridades nacionales Y regionales Reunidas en Andes Antioquia Aseguraron Que la principal hipótesis De los crímenes Está relacionada Con el narcotráfico Además El gobernador Encargado de Antioquia Luis Fernando Suárez Aseguró que no está Completamente satisfecho Con los resultados De la fuerza pública Frente a la amenaza Del narcotráfico En la región Y no debería haber ocurrido Porque hemos realizado Ya consejos De seguridad En los que hemos Tomado decisiones Que deberían Limitar Impedir Prevenir Que hechos Como el que ocurrió Ayer Se presentaran Por eso De manera enfática Debo decir Que no hemos Hemos hecho lo suficiente Hacer una revisión De esas estrategias Y el seguimiento Esaustivo A las mismas Para saber en dónde Estamos presentando Algún tipo de vacío Para necesariamente Poder tener Mayor capacidad A futuro De anticiparnos Antioquia Es el departamento Donde más masacres Han ocurrido Este año El partido Comunes Reportó el asesinato De otro De sus integrantes Esta vez En Dolores Municipio del Tolima La víctima Es el desmovilizado Hernando Guerrero Hernando Guerrero Torres De 46 años Se desplazaba Por la vereda San Pero Del municipio De Dolores Tolima Cuando según Habitantes Un hombre Armado Y encapuchado Lo interceptó Y le propinó Varios impactos De bala Que acabaron Con su vida Con esa muerte Se eleva a 22 El número De excombatientes Asesinados En 2021 Y 271 Desde la firma Del acuerdo De paz En 2016 Dirigentes Del partido Comunes Rechazaron Este nuevo Hecho Quieren Inmovilizar Al partido Surgido De la paz Quieren Excluirnos Del debate Político Por eso Estamos Exigiendo Al estado Al presidente Duque Garantías Para la vida Y la reincorporación En la última Semana Han sido Asesinados Siete Excombatientes En proceso De reincorporación En los tres Primeros Meses De 2021 El desplazamiento Forzado Se incrementó En 96% En comparación Con el mismo Periodo Del año Pasado Según un informe De la Defensoría Del Pueblo 8 mil 929 Familias Integradas Por 27 mil 435 Personas Tuvieron Que huir De la violencia Entre el primero De enero Y el 31 De marzo El primer Trimestre De 2020 Ocurrieron 33 Desplazamientos Forzados En los mismos Meses De 2021 65 Lo que representa Un incremento Del 96% El informe También registra 111 comunidades Confinadas Es decir Que no pueden salir De sus veredas Por restricciones Impuestas Por grupos Armados Ilegales Además de los Casos Que ya Ocurrieron La Defensoría Del Pueblo También documenta 35 reportes De riesgo En 15 Departamentos Los que más Tienen riesgo Son Nariño Con 5 casos Posibles Norte de Santander Con 5 Y Guaviare Con 5 Amenazas Homicidios Reclutamiento Forzado Y presencia De minas Antipersona Son las principales Causas De los desplazamientos Forzados Ocurridos Este año Duras acusaciones Contra la disidencia De las FARC Hizo el senador Feliciano Valencia Dijo que están Detrás de las acciones Violentas Contra los pueblos Indígenas Y que son Las que controlan El negocio Del narcotráfico En el Cauca Los cuestionamientos Sobre los hechos Violentos Que han dejado Muertos y heridos Entre las comunidades Indígenas En la última semana En el departamento Del Cauca Los hizo el senador Feliciano Valencia En una sesión De la comisión De paz Del congreso Los indígenas No estamos Enfrentados A los campesinos Para que ahí Le pongamos Mucho cuidado Porque la pelea No es con campesinos La pelea Es con las disidencias De las FARC Dagoberto Ramos Y Jaime Martínez Que controlan El negocio Del narcotráfico En esta región Y que están Auspiciando Los cultivos De hoja de coca Sobre todo En el municipio De Suárez Aquí en el norte Del Cauca En Morales Y en otras regiones Del departamento Dijo también El senador indígena Que el gobierno nacional No ha hecho nada Ante la llegada De personas ajenas A la región Que están sembrando Terror y muerte En el departamento Del Cauca En la disputa Por el narcotráfico La organización De Naciones Unidas Llamó la atención Sobre el incremento De violencia Y el deterioro De la situación Humanitaria En Colombia En una comunicación Conjunta Todas las agencias De la ONU Presentes en Colombia Condenaron los recientes Actos de violencia Contra comunidades Defensores Líderes Y excombatientes De las FARC A la ONU Le preocupa especialmente Lo que está ocurriendo En los últimos meses En el departamento Del Cauca Aseguran que se evidencia El deterioro De la situación De derechos humanos Y seguridad Con desplazamientos Forzados Ataques contra las comunidades Y autoridades étnicas Así como afectaciones A la fuerza pública Naciones Unidas Advierte que esta situación Está ocurriendo En regiones Con una limitada Presencia del Estado E insisten En la urgencia De que lleguen A esos municipios Todas las instituciones Sobre todo las encargadas De garantizar El cumplimiento De los derechos humanos Pese al llamado Del gobierno Sobre los riesgos De propagación Del COVID-19 Las centrales obreras Ratificaron Que harán paro nacional Este miércoles La convocatoria Al paro nacional Del próximo miércoles Se mantiene A pesar De las advertencias Sobre riesgos Por aumento De los contagios De COVID-19 Los transportadores De carga por carretera Se sumarán A esta manifestación Van a parar Trabajadores Formales Informales Del sector privado Del Estado Comunales Algunos transportadores Taxistas Los organizadores Del paro nacional Dijeron que Fundamentalmente Están en contra De la reforma tributaria Pero señalaron Que las manifestaciones Serán pacíficas Y con tapabocas En Bogotá Está previsto Marchar hacia La plaza de Bolívar Desde el parque nacional El monumento De los héroes La sevillana Y la estación De la sabana Por su parte La alcaldesa de Bogotá Claudia López Pidió a los promotores Del paro Del miércoles No marchar Por la ciudad Y a cambio Ofreció los canales Del distrito Como herramienta Para rechazar La reforma tributaria Ante la difícil Situación que vive La capital Por el tercer pico La alcaldesa Pidió a los promotores De las marchas Del 28 de abril Abstenerse De salir a las calles Pongo a disposición De las diferentes Organizaciones sociales Canal Capital De ese radio En la emisora Del distrito Para que puedan Dar a conocer Sus causas Pueden organizar El mayor caserolazo En la historia De Colombia Pero les ruego Entender que En estas dos semanas Tenemos que evitar Toda forma de aglomeración Por tratarse De un derecho Constitucional El distrito No puede prohibir La protesta Se espera Que las organizaciones Sociales Mañana notifiquen Los recorridos A la Secretaría De Gobierno La mandataria Aseguró Que fomentar Aglomeraciones En este momento Es un atentado Contra la vida Un muerto Dejó una riña En la que participaron Ciudadanos Venezolanos En Engativá En el occidente De Bogotá Este hecho De intolerancia Se presentó Cuando un vecino Les pidió Bajar el volumen De la música En la sonada Terminó Una discusión Entre vecinos En el barrio Luis Carlos Galán Localidad De Engativá Hacemos un llamado Atención A toda la comunidad Para que cumplan Las medidas De seguridad Para que cumplan Las medidas De la alcaldía Mayor de Bogotá Y no tomen Vía de hechos Según las autoridades Un grupo De migrantes Venezolanos Arremetió Con piedras Y palos Contra esta vivienda Cuyo propietario Minutos antes Les había pedido Bajar el volumen De la música El ataque Fue respondido Con arma de fuego Desde el interior De la casa Uno de los residentes Saca su arma Y la acción Ocasionando así La muerte De una de estas personas Quien fallece Minutos posteriores En el hospital De Engativá Y quedando otra persona Aría El vecino Que disparó Fue capturado Por considerar La necesaria E inaplazable El gobierno Nacional Insistió hoy En que no retirará El proyecto De reforma tributaria El ministro Del interior Daniel Palacios Convocó A los partidos Políticos A concertar Un nuevo texto De la iniciativa Que recoja Sus inquietudes El ministro Del interior Daniel Palacios Dijo que el gobierno Está abierto A escuchar propuestas Y hacer cambios Pero dentro del debate Que debe surtir La reforma tributaria En las comisiones Económicas De Senado y Cámara Para eso Es el Congreso De la República El Congreso De la República Precisamente Está para dar El debate En democracia Para dar el debate Abierto a los colombianos De cara a los colombianos Eso sí Concertando con los partidos Y trabajando con ellos La mejor propuesta posible Según el ministro Del interior Sería un error Hundir la reforma tributaria Sin darle trámite El señor presidente El señor presidente De la República El doctor Iván Duque Entendiendo Que este es un momento Difícil para el país Pero atendiendo El llamado Que le corresponde Como mandatario De todos los colombianos Invita a todos los partidos A que dialoguemos A que construyamos Pero que entendamos Que esta reforma Es necesaria E inaplazable Y que el lugar Para dar esta discusión Es en el Congreso De la República Y es lo que los colombianos Esperan De todos nosotros El pronunciamiento Lo hace el ministro del interior Justo un día Antes de que la reforma Tributaria Comience a ser debatida En las comisiones Económicas del Congreso Terceras y cuartas De Senado Y mientras el gobierno Insiste en salvar Su reforma tributaria Los partidos políticos Endurecen su posición En relación Con el texto radicado Colectividades Como el liberalismo Cambio radical Y la U Dicen que lo mejor Es retirarla Porque empeoraría La situación económica De millones de hogares En general No la tiene fácil El gobierno nacional Para salvar su proyecto De reforma tributaria Que este martes Comienza a ser debatida En las comisiones Económicas conjuntas Del Congreso El liberalismo No apoyará Esta reforma tributaria Por inoportuna Pero tampoco Va a apoyar Retoques O ajustes El partido El partido de la U No votará La reforma tributaria Porque tal como Fue presentada Golpea millones De colombianos Que se encuentran Seriamente Afectados Económicamente Nuestra invitación Al gobierno Es que busque La manera De concertar Para procurar Que la oposición Si quieren hacer Un acuerdo Retiren el proyecto Que ustedes han presentado Justamente Este martes Se reúne La bancada De congresistas Del partido liberal Bajo la dirección Del expresidente César Gaviria Para fijar Su posición Institucional Sobre la reforma Tributaria El presidente De la Cámara De la Confección Camilo Rodríguez Advirtió Que la reforma Tributaria Propuesta Por el gobierno Afectará Las ventas Del sector Debido A la propuesta De grabar Las compras En línea El documento De la Cámara Colombiana De la Confección Advierte Sobre los riesgos Para el sector Con el proyecto De la reforma Tributaria Presentada Por el gobierno Al Congreso De la República Además De los impactos Al consumo De los hogares Por el impuesto De renta Habrá Efectos Negativos A las ventas A través Del mercado Digital Siendo una De las opciones Que tiene La actividad Económica En medio De la pandemia La reforma Impone Un IVA Del 19% A suministros De página web Servidores Computación En la nube Y servicios De mensajería Muestra de ello Es que hoy Sería muchísimo Más barato Para el consumidor Final Comprar A través De plataformas Internacionales Que las plataformas Existentes En el país El gremio Es un llamado Al gobierno Y sobre todo Al Congreso De la República Para que tome Medidas Consecuentes Con uno De los sectores Más afectados Con la pandemia El DANE Reveló Que 1.7 millones De hogares En nuestro país Apenas logran Consumir dos comidas Al día Como consecuencia De la crisis Económica Desatada Por la pandemia La encuesta Pulso Social Del DANE Refleja La forma Como ha golpeado La seguridad Alimentaria La pandemia En los hogares Colombianos Mientras En marzo De 2020 El 90,4% De las familias Podía contar Con tres comidas Diarias En marzo Del 2021 Ese porcentaje Bajó A 68,8% Eso significa Un deterioro Para el 20% De los hogares Que también En promedio Coincide Con ese 20% De hogares Que durante mucho Tiempo No reportaron Sus jefes De hogar Hombres o mujeres No tener ingresos Según el DANE En total Durante la pandemia 1.700.000 Familias Colombianas Pasaron De tener Tres comidas A dos comidas Diarias El gerente Del Banco De la República Leonardo Villar Aseguró Que la entidad Este año Dará pérdidas El reporte Entregado Por el gerente Del Banco De la República Al Congreso Señala Que mientras En el año 2019 El banco Reportó 7,1 billones En utilidades Y en el 2020 7,5 billones Este año Se proyecta Una pérdida De 122.000 Millones De pesos En medio De las dificultades Por la pandemia Del COVID-19 El gerente Del emisor Teme por los Perjuicios Que tendrían Medidas más Fuertes De confinamiento Hay sectores Que por supuesto La sufren De manera dramática Y para esos sectores Ojalá No sea necesario Ir A restricciones Extremas El Banco De la República Reiteró La necesidad De la reforma Tributaria De otro lado Catalogó Como inconveniente Un eventual Préstamo Del emisor Al gobierno El gobierno Aplazó Para el 30 De mayo La celebración Del Día De la Madre Y el comercio Respaldó La decisión Instrucciones Del comité Asesor Para el manejo De la pandemia Del ministerio De salud El aeropuerto Olaya Herrera De Medellín Pasaría a ser Un parque Un proyecto En este sentido Será discutido Mañana por el Consejo De la capital Antioqueña El proyecto El proyecto Planteado Por el alcalde De Medellín Daniel Quintero Es construir Un extenso Parque natural Con bosques Y lagos En donde hoy Se encuentra El aeropuerto Olaya Herrera En la ciudad Estaba en nuestro Programa de gobierno Hoy en nuestro Plan de desarrollo Y va a permitir Que Olaya Herrera Se transforme En un gran parque En un gran Central Park De un millón 300 mil metros Cuadrados Un pulmón verde Para la ciudad El proyecto Debe ser aprobado En el Consejo De Medellín Para el cambio De la naturaleza Jurídica Del aeropuerto Este sería Trasladado Al municipio De Santa Fe De Antioquia O a San Pedro De los Milagros Un equipo De Noticentro 1 CMI Evidenció Los retrasos Y las obras Inconclusas En uno de los tramos De la vía Perimetral Del oriente Desde la cámara De representantes Se hizo un llamado A Corpo Orinoquía Para que inicie La construcción Del tramo cuarto Así luce Esta vía Que comunica A Bogotá Con la calera Y a la calera Con Sopó Uno de los tramos Construidos Recientemente Conocido Como Perimetral Del oriente Sin embargo Este panorama No es el mismo En toda la concesión Noticentro 1 CMI Llegó al tramo Número 4 Que comunica A la calera Con los municipios De Choachí Y Caquesa Cundinamarca Y este es el estado Y este es el estado Actual de la vía Principal Que comunica Al municipio De la calera Con Choachí Cundinamarca Totalmente destapado Esto está en un Completo abandono Nomás terminaron Lo que es el tramo Sopó Calera Y calera Huasca Por aquí no hay Una maquinaria Nada 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 No hay nada El representante Buenaventura León Realizó un debate De control político En la comisión Primera de la cámara Donde denunció La parálisis De la obra El proyecto cuenta Con todos los permisos Ambientales necesarios Para garantizar Desde el componente Ambiental La ejecución De las obras Por lo tanto Hoy le pido A Corporenoquía Ya no más dilación Por ahora No existe una fecha Para el reinicio De las obras El índice De capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales Acciones Cerró al alza El índice de capitalización De la bolsa De valores de Colombia Subió 0,34% A 1.286 puntos La acción preferencial Del banco Da Vivienda Fue la que más subió Con una valorización De 3,20% A 31.000 pesos La acción De la bolsa De valores de Colombia Fue la que más bajó Con una pérdida De 3,53% A 12.040 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la de Ecopetrol Al movilizar Más de 17.000 millones De pesos El precio interno Del café Alcanzó Un máximo histórico La carga De 125 kilos Alcanzó Un valor De 1.310.000 pesos Indicadores económicos En Noticentro 1.040 La tasa representativa Del mercado Que regirá Para mañana Martes Será de 3.659 pesos Con 62 centavos Los profesionales Del cambio Compran La divisa En promedio En 3.430 pesos Y la venden En 3.470 pesos Un euro Cuesta 4.467 pesos La libra De café En Nueva York Se cotizó A un dólar Con 41 centavos El azúcar Se transó En 17.9 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 61 dólares Con 97 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 65 dólares Con 22 centavos Una acción De Ecopetrol Cuesta 2.270 pesos Colombia Es el cuarto País del mundo Con más muertes Diarias Por COVID-19 Por segundo día Consecutivo Nuestro país Se ubica Dentro del top 5 De naciones Con mayor mortalidad Más de un año Después de declararse La pandemia El mundo Ya registra Más de 147,5 millones De contagios Y 3,1 millones De muertes Por coronavirus Y la crisis Sanitaria Parece no ceder Pues por novena Semana consecutiva Los casos En el mundo Han aumentado En cuanto a muertes Estados Unidos Lidera el listado De países Más afectados Con 572.549 Seguido por Brasil México India Y Reino Unido Y aunque Colombia A nivel mundial Ocupa el puesto 11 Respecto al total De fallecidos El país Es hoy El cuarto En el mundo Con mayor número De excesos Con 448 En la última jornada Según el reporte De la Universidad John Hopkins India fue la nación Con la cifra más alta De muertes diarias Le sigue en Brasil Irán Colombia Y Argentina Y por segundo día Consecutivo Estados Unidos Estuvo por debajo De los 410 Decesos Y ocupa el sexto lugar En este ranking Estados Unidos Comenzará a compartir Las más de 60 millones De vacunas De AstraZeneca Contra el COVID-19 Que tiene almacenadas Pero antes La administración De medicamentos Y alimentos La FDA Debe aprobar Dicho biológico Asegurando Que Estados Unidos No necesitará El uso De la vacuna De AstraZeneca Durante los próximos meses La Casa Blanca Anunció Que compartirá Toda su reserva De este fármaco Aunque la vacuna De AstraZeneca Se usa ampliamente En todo el mundo Aún no está Aprobada En Estados Unidos Y la única condición Para que cerca De 60 millones De dosis Salgan de las fábricas Es que sean autorizadas Por la FDA La Organización Mundial La Organización Mundial De la Salud Calificó de desgarradora La situación Que atraviesa India El brutal avance De la pandemia Tiene en jaque A la segunda nación Más poblada del mundo Los contagios Superan Los 17 millones Hay desabastecimiento De oxígeno Y colapsó El sistema sanitario La grave emergencia Desatada por el coronavirus En la India Sigue recrudeciéndose Y superó Los 17 millones De contagios Cuando el país Enfrenta una brutal Segunda ola De la pandemia Que por quinto día Consecutivo Registró cifras Récords De contagios Y muertes En una situación Realmente crítica Debido a la carencia De oxígeno hospitalario Solo en las últimas 24 horas La nación asiática Sumó casi 353 mil nuevos contagios Y 2 mil 800 muertes Los números más altos Registrados hasta ahora De hecho La OMS Calificó de desgarradora La situación Que enfrenta Esta nación asiática Y Turquía Entrará en cuarentena Total Debido al repunte De contagios Que en 24 horas Aumentaron en 38 mil El presidente turco Recep Tayyip Erdogan Anunció Que el confinamiento Será de 17 días A partir del jueves 29 de abril Las muertes Por COVID En ese país Superan Las 300 cada día Virginia Occidental En Estados Unidos Ofrecerá un bono De 100 dólares A los jóvenes Que decidan Inmunizarse Contra el COVID-19 Esta decisión Forma parte De una iniciativa Para lograr Cumplir la meta De inmunizar Al 70% De la población Del estado El incentivo Será retroactivo Significa Que todos los habitantes De Virginia Occidental Entre los 16 Y los 35 años Que ya estén vacunados También recibirán Los 100 dólares La Organización Mundial De la Salud Advirtió Que la salud De 228 millones De personas En especial Menores de edad Alrededor del mundo Está en peligro Debido a la interrupción De vacunación De enfermedades mortales Como el sarampión La fiebre amarilla O la difteria La pandemia Del COVID-19 Ha interrumpido Numerosas campañas De vacunación A nivel mundial Contra otras enfermedades Mortales Por lo que la OMS Advirtió Que esta situación Ha puesto en riesgo La salud De más de 200 millones De personas En su mayoría Niños En el continente africano Al menos 60 campañas Masivas de inmunización En 50 países Están en suspenso Por lo que el organismo Hizo un llamado Para priorizar La vacunación La organización Lanzó un plan Para intentar reducir La brecha Generada Por esta crisis En vísperas De que se cumplan 100 días De gobierno Del demócrata Joe Biden El 53% De la ciudadanía De su país Aprueba su gestión Sin embargo Esta es la tercera Calificación más baja Para un presidente De Estados Unidos En este momento De su mandato Solo Gerald Ford Y Donald Trump Obtuvieron un porcentaje De aprobación menor Un 53% De los estadounidenses Cree que el presidente Joe Biden Está haciendo bien Su trabajo Especialmente En lo referente A la lucha Contra el COVID-19 Cuando en el país Se han aplicado Casi 230 millones De vacunas Esto según una encuesta De la cadena NBC News Realizada antes De cumplirse Los primeros 100 días En el poder de Biden El próximo 29 de abril Y cuya lucha Contra la pandemia Tiene un 69% De aprobación Mientras su manejo De la economía Es respaldado Por un 52% Misma cifra Que sacan Sus esfuerzos Por unir al país Sin embargo El punto débil De Biden Es la seguridad Fronteriza Y la inmigración Donde apenas Tiene un 22% De aprobación Gracias por ver el video